Hola, buenas, soy Fantín Rodríguez Iván y estoy junto a mi compañero Agustín Figueroa Daniel. Vamos a explicar la parte práctica de lo que vendría siendo el trabajo práctico integrador propuesto por nuestro profesor Serquan. En este caso se trata de un local de ventas, el cual está dividido en dos locaciones, en la locación 1 y en la locación 2. En la primera se puede ver, podemos apreciar que está dividido en cuatro sectores. Uno en el sector de caja, sector de administración, sector de comunicaciones, sector de depósito y sector exhibición. Dividimos los dispositivos en sus redes según nos parecía más óptimo a nosotros y como también podemos apreciar tenemos dos switches que están conectados por medio de un enlace troncal. Podemos apreciar también que tienen conexión a internet la locación 1. Y ahora vamos a pasar a explicar lo que vendría siendo la configuración de los VLANs. Bien, para ello realizamos estas dos tablas en Excel para mostrar bien lo que sería la configuración de los VLANs en las distintas locaciones. En este caso, en locación 1 utilizamos dos switches para ampliar la cantidad de puertos ya que eran necesarios muchos dispositivos. Y ahí podemos apreciar el número de VLAN junto con los nombres, los puertos que ocupa cada VLAN con su respectiva IP. Y la división también entre switches, los VLANs que están en el primer switch y los VLANs que están en el segundo switch con sus configuraciones correspondientes. De la misma manera, podemos fijarnos que en la ecuación 2, en este caso, tenemos solamente un switch ya que no eran tantos dispositivos necesarios. Bien, hicimos una VLAN, la VLAN que podemos ver como nombre Preder, número 90, la cual realizamos para establecer el enlace troncal entre los switches. Ahora vamos a explicar la estructura. Sería entre estos dos switches. Y bueno, dentro de cada switch tuvimos que hacer un access point para tener Wi-Fi y poder conectar las diferentes cámaras. Como estas cámaras están bastante lejos del otro sector, pusimos otro switch, otro access point en donde está ubicado el otro switch. Bueno, después configuramos las IP correspondientes como estaban en la tabla del Excel. Podemos apreciar también que están las dos locaciones conectadas a través de Internet. Conectamos un Wi-Fi directo a la nube y de ahí al modem de locación 2. Para que la oficina de administración de locación 1 tenga total acceso a lo que vendría siendo el depósito de la locación 2. Abus, ¿algo más para agregar? Una vez he hecho todo esto, nos quedaría probar, hacer las pruebas de los paquetes para ver si cumple con los requisitos que decía el ejercicio. Entonces agarramos el mensajito y pasamos desde una PC de cajas, de sector de cajas a una impresora por ejemplo. Vamos a borrar todo esto. Ahí, exitoso, o sea, entre cajas exitoso, entre cámaras. Bueno, sería este, sería el encargado de las cámaras, la PC de oficina de comunicaciones. Con la cámara, exitoso. Vamos a probarle a una cámara del otro depósito. Por ejemplo, los teléfonos que tienen también su respectiva computadora configurada con su IP, que están establecidas en la VLAN de voz, ya que así obtendríamos un bando de ancha mejor para una mejor comunicación. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer las pruebas. Vamos a probar la PC de comunicación, la parte de voz. Probamos con la PC del teléfono de administración, por ejemplo. Exitoso. Probamos con, por ejemplo, el teléfono de exhibición. Exitoso. Probamos con la locación de abajo. Con la locación de abajo. Exitoso. Y bueno, el de la cámara también. Con la cámara de locación de abajo. Exitoso. Y exitoso. Un APC de administrador con uno de depósito de la locación 2, por ejemplo. También exitoso. Ya que eso también era un requisito. Que las PC de administrador puedan acceder a la PC de depósito. A toda la locación 2, de hecho. Y bueno, con todo lo que hagamos de explicar, junto con la parte de los cuadros de Excel, donde tenemos la explicación de los VLAN y demás, concluimos con la explicación de la parte práctica del trabajo práctico número integrador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!